Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Sabemos que muchos hemos sido protagonistas de este tipo de situaciones, en donde decimos, trágame tierra. Sin embargo, son pocos aquellos que lo han hecho en televisión nacional. Y es que en el avance de lo que veremos esta noche en Hexatlón México, Guardianes contra Conquistadores, observamos que regresará el Kiss del Hexatlón, la competencia que pone a prueba el nivel académico de los participantes de esta aventura y que tanto nos hace reír con sus curiosas respuestas. Sin embargo, hoy por la noche parece que no todo será risa y diversión. En un momento aparece al lado de Antonio Rosique, la máxima autoridad de estas tierras, Coque Guerrero, quien se enfrentará en una prueba donde tendrá que ser apoyado por un famoso a través de una videollamada. No conocemos el contexto de cómo o por qué ocurrió, pero en un momento escuchamos al hechicero decir las palabras ¡Ey! ¡Cállense lo sigo ustedes! Mientras la máxima autoridad lanza una risa. Conquistadores lo voltean a ver con cara de incredulidad y los guardianes se les borró por completo la sonrisa del rostro. El insulto de Coque a los rojos al parecer se convirtió en un punto que el equipo platicará en algún momento del episodio de esta noche, pues molestó tanto a algunos la actitud del azul que quieren llegar a un acuerdo para que esto no vuelva a ocurrir. Si vas a pedir respeto, tienes que dar respeto y creo que ellos no lo están haciendo. Yo soy una persona que tiene un montón de paciencia, pero cuando me colman la paciencia exploto. Dijo Dulce a sus compañeros y a las cámaras del Hexatlón. ¿Qué es lo que nos espera esta noche en Hexatlón México? ¡Hasta aquí la nota! No olviden dejarnos sus opiniones y suscribirse a Express Noticias, tu canal.